Bienvenidos a un nuevo episodio de Whisky o Muerte ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Whisky o Muerte En esta oportunidad tratando algo que es la primera vez que estamos tratando la expresión de Gordon McPhil Es la primera vez, sí, Gordon McPhil se trata de una embotelladora independiente La más antigua de Escocia Ya hablamos en el capítulo de Gradauer, de Signatory, que se trató de una estelería independiente Y bueno, ahí fuimos contando las características acerca de qué se trata este tipo de embotellado Bueno, acá tenemos este perteneciente a Gordon McPhil, de la estelería Gunahabin de Ayla Es un 8 años, ¿no? Un 8 años, la versión Heavily Pit ¿Qué significa esto? Que tiene dos versiones, este estirado, una versión que tiene un ahumado muy sutil Light lipid y esta Heavily Pit es más ahumada 43% color natural Tiene una linda pinta, sí, sí No tenemos, bueno, al lado de una expresión de Gunahabin de la estelería propiamente dicha Como para comparar, de cara a comparar a los pibes Pero bueno, no estaría mal tenerlo Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de esta malta Tanto en la caja como en la botella no nos informa No hay mucha información en cuanto al tipo de barricas No, me gusta mucho la etiqueta esa, la boludeza de la caja, todo está bueno Sí, está bueno, pero no hay mucha información acerca, ni en internet más o menos Ellos lo quieren hacer así No te tira mucha información Sí, la verdad que no tira tanta A priori, vamos a encontrarnos con un whisky muy ahumado Según nos informa, más características Igual Gordon McPhil es bastante amante del Jerez también Podría tener alguna cosita también Le gusta el Jerez, sí Vamos, no sé de qué, cuántos usos quizás Va, más que nada por el color, capaz que en esta especie no Tiene muchas otras que sí, tiene Jerez Correcto El whisky de Malta, Gunahabin, ha sido endejecido durante 8 años en barricas de Jerez Tipo Hothead Aunque la influencia del Jerez no es dominante Le da a este una profundidad extra que lo hace tan atractivo Con notas deliciosas de fruta blanca y tropical Esto ya lo vamos a ver, por supuesto, ¿no? La estería Gunahabin fue fundada en 1881 por William Robertson Y los hermanos James y William Green Está situada en el nordeste de la isla de Ayla Gunahabin viene del guerrico y significa la boca del río El primer destilado salió de esta destilería en 1882 Gunahabin es una destilería que, bueno, cabe decir No tuvimos la posibilidad de probar ninguno todavía de la destilería propia Acá en Argentina es una malta muy complicada de conseguir El primero que probamos es este Por bordo Exactamente, este buje que sí se consigue acá en Argentina Los otros sí o viajás o lo podés llegar a traer afuera por alguna de las páginas Todo, bueno, el valor que está el dólar hoy en día La realidad es que está bastante caro Sí Bastante caro Pero bueno, quizás alguna persona, no sé, se puede llegar a conseguir Pero la verdad es que, bueno, todo lo que produce Gunahabin es destilado mayormente a su single mold Pero, según la página, digamos, la producción es de 2.5 millones de litros al año 21.000 barriles se mantienen en la destilería para maduración Y el whisky resultante es utilizado para el blend Black Boll Y para sus propios whisky de Malta Embotellados independientemente como The Ultimate Gordon & McPhil ¿Cuántos litros al año? Que caigan un par sobre acá, ¿no? Que haya una botonía que se equivoque Y que ese lo anijamos nosotros Este cuidado en la selección de barricas que hace Gordon & McPhil Lo hace realmente una embotellada independiente de mucho prestigio Mucho prestigio, sí Ellos se encargan de todo lo que sería la maduración O sea, ellos no destilan, básicamente O sea, ya el destilado lo aniejan ellos en la barrica que ellos quieren Por el tiempo que quieren, hacen el blending que quieren Y después ellos son los encargados de embotellarlo Por eso puede diferir mucho el espíritu a veces O de la destilería, digamos, al carácter que ellos reemprendan Y bueno, como bien dijo Juan Es una embotellada independiente muy reconocida Que tiene miles de expresiones en el mercado Sí, sí, de prácticamente las mayores Casi toda la destilería De casi todas, sí Desde Highland Park hasta McAllen Tienen de Colaila Tienen todo Por todas las regiones van a conseguir Bueno, el humo está obviamente presente El humo está presente Y yo a este whisky siempre le sentí una nota a panceta Y a jamón crudo que para mí son increíbles Sí Panceta cuando uno la está rehogando un poquito Para sacarle la grasa ahí en la sartén Que está chillando Bueno Sí, sí, sí Ese tipo de aroma Pues no es un humo tan invasivo Quizás como otro whisky O sea, no es ese humo que Puro humo medicinal Yodado Esto es otra cosa Es un ahumado de carnes ahumadas También yo lo veo así Como algún tipo de fiambre Como, bueno Panceta que dije anteriormente De bondiola, jamón crudo A mí me remite para esos lugares También le siento la nota a chocolate Pero chocolate blanco en este caso No negro Vete cuando está derretido Una mezcla de Oliva Aceituna Oliva Sí Oliva, aceituna Sí Pero también le siento, ¿sabes qué? Dulce Te iba a decir Lo que te iba a decir Es que me entra un poco dulce Se nota que tiene un poco De influencia el Jerez Sí, sí, sí Pero después se huele A lo salino Y al humo O sea, es como que Da un impacto a dulce Ya en el retrobusto Es más salinidad Mucho aceite Oliva de aceituna Tal cual Son esas notas Que en narino Se perciben prácticamente No, no, no Por lo menos A mí no me pareció Oliva Esa aceituna negra Esa aceituna Esa condimentada La pizza Esa pizza Con esa buena aceituna negra Pizza de jamón Y morone Y vamos a contarles algo Que no lo solemos hacer Pero Esto lo estamos grabando Después de grabar El capítulo de Guerra en 18 Bueno, tenemos la misma pilcha O sea Pero bueno Lo tomamos después La palabra que lo tomamos después Y después de tomar Dos expresiones Importantes Este whisky Tiene un montón de cosas Para destacar O sea Está bien que los otros No, no eran ahumados Y con esto Más rompemos un poco Con esa estructura A mi parecer Pero bueno Tiene un montón de Cosas a destacar Esta malta Que me parece importante Después de Bajar la graduación alcohólica También En 43 3 grados menos Me gusta eso Que no sea tan invasivo El humo Claro Te puede dejar Recibir otras notas Como La aceta de oliva La acetuna Todo lo que dijimos Anteriormente Sin que El humo Nuble Esa Completamente Por Para una breve comparación Ahora De 10 años A comparación De esta malta Por ejemplo Ya es algo Puramente humado Si se le pueden encontrar Otras notas Pero bueno Ya se van a encontrar Con un perfil Con más BPM Es otra cosa Tengo muchas ganas De probar la versión Que Si esta Heavy Lipid En realidad No es el Heavy Lipid Que pueden encontrar En otras botellas De Isla El Heavy Lipid No sé En un Porcher Law Por ejemplo Mismo en Killhoman El Killhoman Me parece más humado Por lo menos El Makir Bay Y Sanay Que este Whisky Pero bueno El Light Lipid De De Goron & McPhil De Bunahabin Prácticamente Quizás no tenga humado Y bueno Es Otra versión Que estaría bueno Estaría bueno Probar y comparar Con este Pero bueno Se sabe la verdad Muchos Whisky Con las comparaciones Ese dulzor Lo puedo comprar Con una batata Una batata frita Por ejemplo Pero esa crema Lo siento El chugate blanco Esa crema También lo siento Sobre todo En nariz Es bueno Y bueno El jugo que hace Armada Lástima que tenemos Un Bunahabin Para probar Una lástima La verdad que Comparación entre este La versión Light Lipid Poco ahumada Y un Bunahabin Que si no me equivoco Tiene un nivel de 0,5 ppm Por lo menos La versión de 12 años Tiene un ahumado Muy bajito No No será como a 5 o 5 ppm No 5 ppm Si no me equivoco Es prácticamente No inexistente Pero no No son maltas Que se caractericen Por tener un sabor Fuertemente ahumado Y bueno En este caso Me parece una gran malta Como para También poder iniciarse En el mundo de los ahumados Sin que te parezcan Muy invasivos O sea Acá se encuentra Un gran equilibrio Entre muchas notas Ojo A mi lo ahumado fuerte También me gusta Pero bueno Uno cuando sabe Que va a tomar Una bomba ahumado Es como que ya sabes Que Te vas preparando Te vas preparando Y no salís Quizás tanto de esas notas Si bien se le pueden encontrar Otras Pero es como bueno Humo, humo y humo En este caso no Es que lo tomé Con un poquito de agua Que había quedado Lo sentí más Más floral Con agua Wow Este puede ser un whisky Que da para ponerle Un par de gotitas De agua Pero por el carácter Ahumado Digamos Si Vamos a ponerle Apareció el agua De agua Vamos a ver Me pareció más Más floral Con el agua Ahora voy a poner Igualmente también La copa Para terminar De confirmar Esa primera sensación No Esa nota humado Como que queda Un poquito más atrás Y si Completamente Abre el espacio Hacia lo floral Lo floral El jazmín Margarita A margarita También me hace acordar Las gotas de agua Le bajan intensidad De ese ahumado Si, si, si Lo llevan un poco Por atrás de la nariz Digamos Y el agua Apagó el fuego Completamente También se va Un poquito Esa grasa De la panceta Y demás Me hace acordar De cuando terminaste La pizza Ya Lo que queda En la caja Es el olor Y por ahí Una sensación Que está tirada A eso Completamente No Realmente Un par de gotitas De agua Le cambió El carácter En el final Que un poquito Menos salino Y menos ahumado O sea Le bajó Esa intensidad Y lo llevó Más para el lado Floral Muy interesante Muy bueno Porque sigue Tendiendo ese ahumado Pero ya queda Como un dejo Ahí en el final El paladar Y floral En el sentido No como por ese Otro origen De esa hoja Húmeda O por ahí De la ruda O de la menta Sino floral En el sentido De jazmín En el sentido De la rosa Esa flor Completamente Por lo menos Acá todavía Creo que se sigue Consiguiendo Con un valor Está bien Calidad de precio Está bien Está bien Con los últimos aumentos Y todo Sigue estando En su momento Estaba muy bien Muy bien Bueno lamentablemente Fomentando todo Todo por acá Pero bueno Dentro de lo que son Los rangos de precios Se sigue consiguiendo Un precio Lógico A lo que se fue Fueron varios Fueron varios Que están Un precio Lógico Algunos realmente Este todavía Se puede conseguir ¿Qué puntuación Le darías A esta malta? 8 8,5 Estaría No Así No No sería 9 Pero un 8 Un 8 secas Me parece poco También Y un 9 Mucho Y un 9 Mucho Entonces calculo Que le tendría Un 8,5 Claro Si yo estoy Por esa nota Yo le voy a poner Un 8 Pero también Es muy bueno Es muy bueno Ese juego Entre lo dulce Lo salado Lo ahumado Lo floral Que le generan Un par de gotas De agua Y fuera de broma La verdad Que es uno De los ahumados Más ricos Que he probado Me gusta mucho El perfil De ahumado Que tiene Si Es un ahumado Muy equilibrado Para todos aquellos Que le guste El ahumado Pero a algunos Le parecen Muy fuertes Quizás Porque es muy invasivo Esta malta Me parece Un gran equilibrio Buscando Un intermedio Digamos Entre que se siente Ese perfil Pero también Que se puedan sentir Otras notas Y con este Nos ha pasado Algunos Wikis ahumados Uno le pone Un poquito de agua Si se disipa Un poco La nota de humo Pero sigue siendo Predominante En otros Muy ahumados No dejemos De pasar la oportunidad Para que se puedan Suscribir al canal De Youtube Para que nos puedan Seguir en Instagram Para que nos dejen Comentarios acerca De sus experiencias En el mundo del whisky Por ahí Si probaron justo Esta expresión O si tienen alguna duda En el momento De comprarla De no comprarla Nosotros Nosotros Te convencemos Para que puedas Llegar a comprarla Totalmente Somos el envión En ese poquito Que te falta Exacto Te damos el último empujón Así que bueno Olvidate Somos psicólogos Totalmente Somos psicólogos Del whisky Así que bueno Vamos a cambiar el nombre Del canal Psicólogos del whisky O muerte Así que bueno Suscríbanse Nosotros les decimos A todos Slangeva Slangeva Para todos Y saludos Nos vemos en otros episodios No olviden de tomar Su whisky En estos días De frío Todo Es una caricia Al alma No importa La leña que se prende En el hogar Es la leña que se prende En el cuerpo Esta agua de vida Mirá De hecho Ahora que dijiste La leña Ahora que ya Lo dejamos Tomar un rato Que ya estamos En el final Tienen Dejo a leña ¿No? Pero ya ¿Sabés qué? Cuando se apagó Cuando queda En el hogar Queda el tronco De leña Carbonizado O un asado De la parrilla Que sí O la parrilla Cuando ya comieron Todo Todo siquiera También está Sánata acá Fijate lo loco De esto Que hasta el final Seguimos sacando Notas Que buen Que buen postre Para terminar Algo rico En la parrilla Y después Servirse una copa Acá Impresionante Muy recomendado Antes del postre Antes de algo dulce Quizás Una medida Antes de lanzar En el fútbol De helado Te mandás Una medida De Bola Haven 8 años Embotellado Por Gordon & Murphy Así que bueno No importa Como decíamos antes Lo que estés tomando Puede ser cualquier Manda Cualquier expresión Lo que quieras Impresionante Pasar un nuevo momento Y que te guste Completamente Saludos Sancho Sancho